Se suponía sería una fiesta de la democracia, a la cual todos los dominicanos y dominicanas estaban invitados a participar libremente. La cita era en las urnas y la condición era expresar libremente mediante el voto popular su decisión de quiénes y cuáles autoridades gobernarían el país y los municipios, así como los que ocuparían los curules en el Congreso Nacional durante los próximos cuatro años. Pero lo ocurrido el pasado 15 de mayo evidenció lo que algunos vaticinaban. Incapacidad, desorden y falta de madurez política entre los principales actores y árbitros del sistema político electoral hicieron de las suyas en las diferentes demarcaciones. Desde el punto de vista de la gerencia organizacional fue un desastre. Cándido Mercedes, sociólogo y coordinador general de Participación Ciudadana, señala algunos factores que en su opinión convirtieron en un completo caos las pasadas elecciones. En estas elecciones hubo de todo. Primero, falta de gerencia y de responsabilidad de la Junta Central Electoral, fíjate. Un presidente centralizador y conflictivo, porque los actores políticos son los partidos políticos, y llegó a decir, si yo hubiese estado en la Junta, yo no me reúno con. Tuvo que venir la OEA e interceder como puente para llegar. Tres días antes todavía estaban evacuando resoluciones sobre un proceso. Eso quiere decir que República Dominicana, lo que se llama democracia electoral, retrocedió. Y estas elecciones, estas votaciones, porque no es elecciones, estas votaciones nos lanzaron, nos retrotrayeron al 94 y al año 90. Hablar de la supuesta utilización de fondos públicos y sobre el dispendio irracional de todo tipo de recursos durante el proceso. En el trimestre de enero-marzo, el presupuesto de la Nación había un desbordamiento de 34 mil millones de pesos de déficit. Entre enero a marzo. Al llegar a abril, iba por 43 mil millones de pesos. El Ministerio de Industria y Comercio tenía más empleados, nominilla, de tránsito, que empleados fijos. Eso es increíble, ¿verdad? El Ministerio de Educación aumentó 211.6%. La nómina entre enero y enero. Compra de cédulas en los propios recintos electorales, repartición de dinero a plena luz del día y el famoso dame lo mío para votar por ti, formaron parte del terrible panorama que se vivió en varias mesas y recintos electorales, en los cuales se violentaron las leyes y las normas establecidas. La sociedad dominicana necesita que se establezcan por vía legislativa controles que contribuyan a un mayor nivel de equidad en la contienda política en nuestro país. Son muchas cuestiones que necesitan ser reguladas legalmente en nuestro país para que la contienda electoral sea por alguna vez una contienda de ideas, una contienda de propuestas, una contienda en torno a programas que le permita a la gente decidir. Una vez emitidos los primeros boletines, en los cuales la Junta Central Electoral daba a conocer los posibles ganadores de esa contienda, de inmediato se produjeron manifestaciones y hechos violentos en gran parte del territorio nacional. Los episodios se manifestaban en Moca, Pedro Brán, San Pedro de Macorís, Yamasá y muchos otros lugares con un lamentable saldo de al menos 6 personas muertas y más de 30 heridos. Lo que salvó este proceso fue el conteo manual. ¿Y por qué? Porque no funcionaron los equipos electrónicos en un 62% y tuvieron que abocarse inmediatamente al conteo manual. La situación se generó porque candidatos opositores al partido oficialista PLD y de esa misma organización política denunciaron supuestos fraudes e irregularidades durante y después del proceso. Los que tuvieron el valor de alterar esas altas, que tengan el valor de matarnos. Yo soy un hombre decente, yo soy un hombre que paga impuestos y soy un legislador actual. El que se metió en esto va a tener que matarme porque yo no lo acepto. Y le voy a advertir a algo, el que me ganó con fraude como este, que no vaya al Congreso a montarse en mi curul. Porque ese mismo día hay un funeral o de él o mío. La Junta Electoral de Santo Domingo Oeste anuló las elecciones en más de 240 colegios electorales. En Santo Domingo Norte, desconocidos quemaron cientos de urnas y valijas, faltando aún 178 colegios por computar. Mientras que en la zona oriental, varios candidatos municipales y congresuales exigen con una huelga de hambre la nulidad por completo de las elecciones generales desarrolladas en ese municipio. Se desaparecieron 430 valijas. 430 valijas son valijas suficientes para decidir unas elecciones. El fraude aquí nosotros lo calculamos en 89.000 votos. Un desorden para encubrir el fraude. Sin embargo, hay quienes muestran una posición favorable respecto al montaje y al manejo organizacional de las elecciones en la República Dominicana. Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta, defendió su rol y el de los funcionarios de la institución que dirige. La Junta Central Electoral cumplió su papel a pesar de todas las situaciones creadas para impedir el buen desarrollo de las elecciones. Les puedo afirmar que estas fueron limpias, legítimas y transparentes. Le pudo a la clase política y a sus dirigentes de un supuesto boicot para hacer fracasar el conteo electrónico. Días antes, el presidente de la institución también había definido imperantemente la problemática como una selva. Le puedo asegurar que hubo intentos reales de hacer colapsar las elecciones. Incluso algunas mentes muy creativas daban como un hecho que a las 3 de la tarde del 15 de mayo sería necesario interrumpir el proceso de votación y fijar una nueva fecha de elección. El economista y politólogo Ricardo Pérez Fernández comparte estos argumentos en defensa del proceso electoral. Salvo a los fallos que hubo en el tema del conteo electrónico, un revés muy lamentable. Yo tenía mucha esperanza de que eso pudiera salir bien porque el conteo electrónico era la antesala del voto electrónico que una vez implementado en este país ayudaría a eliminar muchas de las cosas que se dan el día de las elecciones. Pues aparte de ese fallo, yo entiendo que el proceso se organizó dentro de los parámetros que se tenía previsto y creo que cumplió con las expectativas en sentido general. Que la tecnología está llamada a ser la gran aliada de la democracia en la República Dominicana. Se licitó por la gestión que hicimos ante el Consejo o la Junta Central Electoral. Observadores internacionales presentes en las elecciones también compartieron algunas conclusiones que no dejaron bien parado al complejo proceso electoral. De acuerdo al informe de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el 62.4 de los colegios electorales hubo problemas con los equipos electrónicos, hubo retraso de una hora o más en el inicio de las votaciones, se observó falta de capacidad del personal técnico, se apreciaron problemas con la infraestructura y la falta de reconocimiento de códigos de seguridad. Asimismo, el informe de la Unión Internacional de Organismos Electorales concluyó con que hubo inconvenientes de logística con la falta de disponibilidad de los equipos. También se detectó la confusión de los ciudadanos y del propio personal respecto a las nuevas formas de votación. Se observó la presencia de personas realizando transacciones extrañas en los alrededores de los centros de votación. Caos, violencia e incertidumbre. Con esos matices se desarrollaron las elecciones dominicanas en los niveles presidencial, congresual y municipal. A casi un mes de la celebración de los comicios, aún la Junta Central no concluye con los conteos de forma definitiva ni ofrece los resultados oficiales correspondientes a muchas demarcaciones. Recientemente, el Tribunal Superior Electoral ordenó a la Junta Municipal de Santo Domingo Oeste el deconteo de unas 223 mesas de votación que habían sido anuladas. Esta decisión obliga al organismo electoral a contar de manera manual cada uno de los votos emitidos en esa demarcación, pero a la vez podría llevar quizás un hálito de esperanza para aquellos participantes del proceso que se mantienen en aptitud de protesta y hasta han puesto en riesgo su propia integridad física para que se escuchen sus denuncias y sean atendidas sus exigencias que parecen extremas en las nuevas elecciones congresuales y municipales en Santo Domingo Oeste. ¡Gracias!